... Global Caja ha presentado esta mañana la 18ª edición del Certamen Cultural... ...Virgen de las Viñas de la mano de Pedro Palacios y de Rafael Torres. Pedro Palacios ha destacado el firme compromiso con la cultura... ...tanto de la entidad bancaria como de la bodega y almazara Virgen de las Viñas... ...al mismo tiempo que ha destacado dicho certamen... ...como todo un acontecimiento a nivel mundial e internacional... ...gracias a sus destacados premios y calidad. ...una referencia no sólo a nivel regional, que por supuesto es la referencia... ...sino a nivel nacional y también a nivel internacional... ...por la dotación de premios y también por la calidad de los artistas... ...y de las obras que se presentan cada año y cada año supera la edición anterior. Hace 20 años que surgió la idea y llevamos 18 años con este certamen... ...y la verdad es que da gusto no sólo el certamen sino cuando visitamos... ...la cooperativa de Virgen de las Viñas con su museo... ...pues ver la calidad de la obra... ...por eso lo que hacemos nosotros es que cedemos el premio... ...va asociado con la adquisición de una obra y lo cedemos al fondo artístico del museo... ...para que todo el mundo pueda contemplarlo. Es más, Global Caja destina más de 30 millones al año a temas y proyectos culturales y sociales. Por su parte Rafael Torres, presidente de la bodega y almazara Virgen de las Viñas... ...ha calificado el certamen cultural que ya va por su decimoctava edición... ...como el más importante de España por el gran número de premios y dinero destinado. Promovemos la cultura desde la cooperativa y es un certamen que ya se ha hecho internacional... ...y es uno de los centámenes más importantes que hay en España... ...por no decir el que más, quiero pecar un poco de modestia... ...porque creo que no hay ninguno que dé el número de premios que da este certamen... ...ni que dé la cantidad de dinero que se reparte entre ellos. Es una auténtica obra cultural y además lo más importante que es social. Esto no lo hubiésemos podido desarrollar en la magnitud en la que se está desarrollando... ...si no fuese por los patrocinadores que los tenemos aquí al lado... ...a CaixaBank, a Bankia, a Global Caja. En esta edición habrá 31 premios, 29 se van a destinar a pintura, uno a escultura... ...y otro al periodismo, que al género escrito ahora se incorpora también el digital. Además, el total de premios llega hasta los 149.000 euros. Vamos a repartir 31 premios se van a dar, de los cuales 29 son de pintura... ...hay uno de escultura y el otro que es de periodismo. En total se van a repartir 149.000 euros en premios... ...que es una cantidad que es muy importante. La celebración de dicho certamen se realizará en Madrid el 28 de noviembre... ...y contará con un comité conformado, entre otros, por el presidente de Castilla-La Mancha... ...Emiliano García Page, el presidente de Global Caja... ...y el presidente de la Diputación, además del propio Rafael Torres. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.